¿Qué es la preocupación por la polución, por los niños? Sí, es que es una preocupación ya sea por la polución, por los niños. Es un camino que se supone que es de la quebrada, no es paso de camiones. Y por necesidad de la empresa tienen que pasar sus camiones. Pero lamentablemente no hay respeto con los vecinos, con nosotros mismos. No lo respetan en el sentido de que la polución, la velocidad, estos camiones no están hechos para los camiones con acoplado, con todo eso que ellos pasan. Y vinieron sin preguntarle a nadie, no pidieron permiso ni al municipio ni a la institución que deberían haberle pedido permiso. Sacaron tierra, empezaron a sacar, dejaron los árboles con las raíces en el aire. Entonces estamos molestos, estamos molestos por eso y queremos que nos ayuden a solucionar ese problema. Que la empresa se ponga la mano en el corazón y diga que respete que también somos personas, ante nada. ¿Esto genera un peligro también para el pueblo? ¿Le he hecho que le carcoman un poco? De hecho, como hablábamos recién del 96, me parece que fue cuando bajó grande la que era y se metió por acá. Y esto tenía un respaldo tremendo, ahora no lo tienen porque lo sacaron por los camiones. Y mientras ellos sigan haciendo eso, va a dificultar porque no vamos a quedar sin jardín, sin colegio. Y el pueblo más afectado es el último, que es pueblo hundido, se vería como en aquel año que se vio tapado con agua. Toda su gente, yo con los muebles, con todas sus cosas en el lodo, entonces... Esta es una quebrada y las quebradas son de arena y tierra. Pero ya vamos a encontrar la solución. Se deslumbró que a corto plazo ha tenido la disposición nuestro alcalde de venir y reunirnos nosotros. Llevamos más de una hora conversando con los vecinos, que son los afectados, y con los dueños de las agrícolas, que están dispuestos a ayudarnos. Ellos están dispuestos a ayudarnos y se hacen cárculo de la problemática. Porque tanto les va a servir a ellos como al pueblo, a nosotros como vecinos. ¿Es el tema más grande del tema de la quebrada que puede ingresar al pueblo? Claro, todo, 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 todo. Así que estamos, al menos yo quiero satisfacer con esta reunión, porque ya se ve una solución. Yo creo que lo que más hay que buscar es una solución técnica a las cosas, porque muchas veces quieren hacer un muro concreto donde no sirve. Porque lo que sirve es que no traiga arena a la quebrada para abajo. Y eso es lo que nosotros hemos estado tratando de evitar, para que no se tape esto, como se tapó hace cuatro años. Y con soluciones técnicas normales, no muy difíciles de lograr, se puede lograr que la quebrada corra. Y no cause daño al pueblo como el peligro que tenemos todos. ¿Usted como empresa, o la empresa también, está el compromiso obviamente de buscar soluciones, de apoyar a la localidad? O sea, nosotros hemos hecho todo lo que se puede por apoyar a la localidad, porque la gente trabaja en el fondo. No son extranjeros los que trabajan en el fondo. Gente de aquí del Tambo, que estamos todos los días todos juntos. Y cuando se va la quebrada, los que más sufrimos somos nosotros, porque los camiones no podían salir y teníamos toda la cosecha andando. Así que para nosotros lo más importante es que funcione esto bien. Así es, pues tenemos un fondo que efectivamente ensanchó el camino, lo que uno podría considerar una buena medida. Pero lamentablemente en esa buena medida toma un sector importante de la pirca, que protege de alguna manera al pueblo en términos de cuando viene la quebrada. Entonces nosotros no estábamos informados como dirección de obras, como municipio. Venimos acá a terreno, nos contratamos de esta situación, quedamos de reunirnos hoy día. La verdad es que no me gusta lo que veo, creo que efectivamente eso genera una debilidad y que los vecinos tienen un porcentaje importante de razones en su planteamiento. Y quedamos de, conjuntamente con los vecinos, con la empresa, hacer un informe técnico. Nosotros como municipalidad entregárselo a ellos y a partir de ese informe técnico buscar soluciones. Más allá de que no estemos echando la culpa, aquí son las soluciones las importantes. Y ante eso, bueno, creo que todos los actores han estado a la altura, tanto los representantes desde el fondo como nuestros vecinos. A su vez se han planteado otras solicitudes que me parecen súper legítimas y tienen que ver más que nada con la conducta de los automovilistas, que pasan a alta velocidad, que levantan polvo. Y hemos, con los vecinos y con la empresa, ahí llega un completo acuerdo de aquellas acciones que vamos a hacer de fiscalización para que eso no se siga sucediendo. Yo soy partidario y cualquier cosa que nos hagamos en bien de la comunidad es correcto. Pero cuando hay gente que se ha comprado su propiedad y no tiene la servidumbre de paso por donde la están haciendo, es lo que complica porque aquí hay que preocuparse del pueblo antes de cualquier bien económico de los inversionistas. Y bueno, a nosotros acá en la propiedad nuestra de aquí del Tambo, los ciudadanos han tomado ya más o menos 3, 4 metros, porque nosotros deslindamos con la quebrada del Tambo. Y esa es la dificultad. Ahora, el dueño del fondo, digamos, de la quebrada del Tambo, nos ha mencionado que él no tiene servidumbre de paso por aquí. Y siempre aquí hubo una servidumbre para los vecinos que andaban en sus caminetas, en sus autos, que es lo correcto. Pero ya para camiones grandes de alto tonelaje, el Tambo no reúne las condiciones para que esta gente pueda transportar sus frutas, sus cosas ahí, tiene que hacerlo de otra manera, tiene que buscar un lugar de acopio, un lugar donde ellos puedan cargar camiones chicos y cargarlos en uno, porque ya de la quebrada no se puede. Lo que ellos no han vivido todavía es una lluvia grande, cuando baja la quebrada del Tambo, que perjudica hasta la carretera. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.